¡Suscríbete al canal! Ya empezamos un poco tarde A ver, vamos a ver que no vengan por aquí Por mi izquierda, por mi izquierda, por mi izquierda ¿Lo quieres movilte? Bien, gracias Bien, bien, sigamos Procigamos ¡No, no, no, no! ¡Ah! Venga, va, venga, va, así podemos remontarla En el caso se me metió en Free For All A medias, ole tú Claro que sí Y a ver Toma, en toda la cabeza Salió bueno Coño, sube, sube ¿Qué nos encontramos por delante? ¿Qué nos encontramos por delante? ¡Enemies! ¡Enemies! Estás ahí, estás ahí Lo sabes Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no Benditos auriculares Benditos auriculares Madre mía Que he oído el pasito ahí detrás mío Me sentan ¡Uh! ¡Cógemelo! ¡Toma! ¡Olé! Está aquí, está aquí Cuidado que van a venir, van a venir, van a venir Joder, si van a venir Mierda, mierda Ocultate alguien, ocultate un poco A ver si hay alguien aquí No Coño, las fiestas se han montado aquí, tío Jolín, tío, qué fiestas se han montado ¡Uh! No, 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 no Sabes que no quieres, sabes que no quieres Sabes que no quieres, sabes que no quieres Sabes que no quieres matarme ¡Uh! Me he quedado sin munición, tío En serio, en serio, en serio ¡A puños, te mata, puños, te mata, puños! ¡Lol! ¡Qué chute en la cabeza, puños! ¡Estamos locos! ¡Madre mía, ven! ¡Oh! ¡Madre mía! Momentum fire, momentum fire No tengo que entrar, no tengo que entrar Si lo sé Pero ¡Ah! ¡Madre mía! Nos ponemos segundo ahí Toma ya, flipa en colores ¡Madre mía! Estamos on fire, estamos on fire Estamos on fire Izquierda, 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 izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, estás ahí Estás esperándome ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Aquí que me viene, me viene, me viene! ¡Por mi derecha, por mi derecha! ¡No! Vale, está aquí Aquí, 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 aquí ¡Míralo! ¡Uh! En toda la mocha Por aquí me ha aparecido ¡No! Están ahí ¿No? Aquí, 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 aquí ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Uy! Y otro ahí delante, otro ahí delante, otro ahí delante ¡No, no! ¡Y por detrás! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Yes, we can! ¡Yes, we can! ¡Está por aquí, está por aquí, está por aquí! ¡Quieres moverte ya! ¡Qué carajo tenía ese tío, tío! Por arriba, por abajo ¡Joder! ¡Venga, ahí! Salta, saltito, saltito, saltito ¡Vale, ya está! ¡No, no, no, no! ¡Está un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque! ¡Un toque y lo sabes! ¡Ahí está, dónde está, dónde está! ¡Que no te veo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es mine! ¡Es mine! ¡Eh, eh! ¡Que no me lo quites! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡Madre mía, venga! ¡Sonres! Esto, premio, repuesto A ver que estamos ahí en fire No está mal A medida de una partida Y intentas subir hasta arriba ¿Por qué no? ¿Sabes? Eso es bien Eso está bien Está rico Está hermoso ¿Cómo no? Vamos a ver Ahí hay a mi izquierda 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 ¿Seguro? ¡Mira lo mío! ¡Mira lo mío! ¡Aquí, aquí! ¡Mira cuánta cabeza! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Wow! ¡Uf! Los que están por aquí Están por aquí Están por aquí Hemos subido pasos Mía, mía Pasito ¡Tapasito, coño! Caray, vas en las piernas, tío Piernas mutantes No, 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 no Muere, 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 muere Joder, ese es un tanque Eso es un tanque Madre mía, cuánta más ¡Wow! Bueno, a menos la kill contó Vámonos, 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 vámonos Eso era arriba Eso venía de arriba ¡Sí, no! ¡No! ¡Me comí un kiko ahí! Random completamente No, 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 no Uy, sí, 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 sí Venga, let's go Let's go Alguien la vas a responer aquí Al lado Al ladito, al ladito, al ladito La estoy jugando, la estoy jugando Me la juego O sea, aquí haces algo En poner ahí en medio De gratis regalando la baja Pues eso Me la ganó la baja eh, 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 eh coño, coño muere, muere, no venga va, vámonos vámonos, hay alguien aquí arriba alguien aquí arriba no, 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 cogeme eso, cogeme eso estás aquí, estás aquí no, entonces, quién está no, no, vale esto, es que esto es un quien no corre, vuela, no buah, por detrás vámonos, vámonos derecha, 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 derecha cogemelo, cogemelo cogemelo, tío carajo, tío no, buah como están lloviendo bombas, como están lloviendo bombas, señores vale, ese ahí este aquí este aquí, bien no, 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 no bien por aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro arriba igual, pues así, tío voy a hacer toda la melee, pero si no se puede, no se puede pum bien, no, no buah vámonos, vámonos cuidado, 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 vale que raro que me vengan por aquí o por allí, por donde sea por mi derecha hay gente por aquí también por lo menos uno menos vamos venga, 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 venga esto es pericoloso, esto es pericoloso pero más para él, que se coge mi Kiko mi Kiko, mi Kiko, mi Kiko, mi Kiko pues mi bala mira también la mala posición, mal puesto, mal puesto mal puesto, mal puesto a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha no, a mi derecha venga, va está aquí, está aquí, está aquí, está aquí pero muere, muere carajo madre mía, Willy, pues no pasa nada gracias no, 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 no no, no, no puede ser, no puede ser madre mía, como aguantan como tanques no, 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 no cogemelo, cogemelo, perfecto no, no, no no, 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 no venga, vámonos, compañero no no y muere ahí, no me lo creo un beliableble vámonos no, 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 no no, 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 no no, 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 no uh madre mía, Willy ahí nos hemos quedado, al pelito, al pelito, al pelito madre mía uh pues no está mal, no está mal la K, eh madre mía, Willy empezamos ahí tarde y encima ahí nos quedamos rosando a la victoria al pelito, al pelito a tope, Paua not bad, not bad bueno, chicos, ya veis así como funciona la AK-47 aquí en Line of Side y como siempre espero que os haya gustado os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo chau, chau